Civilization VI es un videojuego de estrategia por turnos en el cual lideras grandes civilizaciones representadas por grandes líderes históricos. A continuación se hará una lectura de la civilopedia de Hojo Tokimune, líder de la civilización japonesa. El único motivo por el que un guerrero vive es para luchar. Y el único motivo por el que un guerrero lucha es para ganar. Hojo Tokimune era el hijo mayor de Tokiyori, el quinto Shiken, regente del shogunato Kamakura, y gobernante de facto de Japón. Desde su nacimiento fue reconocido como Tokutsu, cabeza del clan Hoyo, y preparado rigurosamente para ser el sucesor de su padre. A la no tan tierna edad de 18 años, en el 1268 d.C. se convirtió en Shiken. En el momento de su muerte, a los 34, Tokimune había reformado completamente Japón. Justo después de su ascenso al Shikenato, Tokimune se enfrentó a una crisis nacional. El emperador mongol de China, Kublai Khan, envió a un emisario exigiendo que Japón estableciera una relación tributaria con los mongoles y por eso sufriría una invasión. Mientras muchos miembros del gobierno de Japón, incluidos los de la familia real, le instaron a llegar a un trato, el regente adolescente rechazó desafiantemente la demanda de los mongoles y envió a los emisarios de vuelta. La historia no recoge en qué estado. Los emisarios mongoles plantearon cuatro veces más estas exigencias durante los cuatro años siguientes, y cada vez obtuvieron una respuesta similar de Tokimune. Anticipándose a la impaciencia de los mongoles, envió una fuerza japonesa a la isla sureña de Kyushu para prepararse para una invasión, que se produjo en 1274, cuando unos 25.000 soldados mongoles y coreanos ocuparon las islas pequeñas de la periferia. Un viento divino obligó a la flota mongola a volver a casa y el peligro cesó, de momento. Pese a la invasión, Kublai era un hombre razonable y envió a cinco enviados más para negociar el tributo de nuevo en 1275. Estos se negaron a partir sin una respuesta, por lo que Tokimune los hizo llevar a la ciudad de Kamakura y decapitarlos. En 1279 enviaron a otros cinco que corrieron una suerte parecida. La corte imperial, al verse ya estos en la muralla, ordenó a todos los templos y santuarios que empezaran a rezar para obtener una victoria sobre los mongoles. Tokimune se dedicó a fortificar la costa en los sitios donde la invasión fuera más probable. Los anales hablan de unos 140.000 mongoles y aliados en cerca de 4.000 barcos. Llegaron a aquellas aguas y se enfrentaron a todo el ejército y la armada japonesa, al mando de Tokimune. Derrotados en los desembarcos en las islas de Tsushima y Shikano, los mongoles finalmente consiguieron abrir brecha en Iki. Pero más tarde se retiraron a la isla de Hirato. Tres días más tarde los japoneses atacaron la flota de los invasores y les causaron pérdidas considerables y una gran consternación. Lo bastante como para que la mayoría de oficiales mongoles regresaran a China, dejando sin líderes a cerca de 100.000 soldados. En agosto llegó el famoso kamikaze, Tifón, que azotó los barcos mongoles durante dos días y hundió a la mayoría de ellos, incluido el buque insignia con el almirante coreano a bordo. Poco después, los samuráis de Tokimune aniquilaron a los 100.000. Japón se había salvado y no se vería amenazado de nuevo por una invasión hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tokimune pudo centrarse en otros asuntos como practicar la meditación Zen y construir santuarios y monasterios budistas. Como el de Engaku-ji, un monumento a los samuráis que habían muerto luchando contra los mongoles. De adolescente y joven había sido un gran defensor de la rama Ritsu del budismo, pero se convirtió al Zen en algún momento antes de la invasión. Tan comprometido estaba Tokimune con su fe que el día de su muerte se realizó la tonsura y se convirtió en un monje Zen. Quizá ya un poco tarde para encontrar la iluminación verdadera. Gracias en parte a la victoria sobre los mongoles bajo la tutela de Tokimune, el budismo Zen comenzó a extenderse entre la clase samurái con bastante rapidez. Pero es probable que otros lo hicieran para granjearse el favor del Shiken. Esta fe, hasta entonces trivial, se entendió primero por Kamakura, sede de los Hojo, y de allí a la capital imperial, en Kioto. Tokimune también vinculó el Zen al código moral del Bushido, un término moderno para una filosofía muy antigua, que hacía hincapié en la frugalidad, las artes marciales, la lealtad y el honor hasta la muerte. Nacido del neoconfucianismo, el Bushido con Tokimune se mezcló con elementos del sintoísmo y el Zen, agregando una dosis de sabiduría y serenidad a un código que, por lo demás, era muy violento. Con el tiempo, durante el último shogunato Tokugawa, algunas enseñanzas del Bushido se recogerían formalmente en el derecho feudal japonés. Además de dedicar altares a los samuráis que habían caído para contener la horda mongol, Tokimune propició varias iniciativas para ayudarlos de manera más pragmática. Aunque murió antes de que la mayoría se llevara a cabo, su hijo Sadatoki las terminaría. Dio tierras, Shoen, a los Kyuenin, oficiales, y Myoshu, hacendados, que aún no habían sido recompensados y las devolvió sin penalización las que habían vendido o empeñado para mantener a las tropas, y creó una comisión especial de Tokusei Sinonsukai, agentes de gobierno virtuoso, para supervisar los detalles. Con otro decreto, se aseguró de que las tierras de los santuarios que se habían empeñado se devolvieran a los monasterios Zen, sin costa alguno, para agradecerles las oraciones durante las invasiones. Pero, en medio de todas estas dávidas, Koyo Tokimune murió repentinamente por causas desconocidas después de caer enfermo en el año 1284. Tokimune había prestado sus servicios heroicos a Japón y fue adorado por ello, pero los enormes gastos en los que había incurrido para luchar contra la invasión y propagar el Zen debilitaron el shogunato Kanakura y el clan Hojo. Se gastó una gran parte de la fortuna familiar en estos santuarios, hasta el punto en que entraron en declive y fueron sustituidos por la restauración Kenmu 50 años más tarde, y por el shogunato a Shikaga poco después.